Hola amigo, ¿preparado para ver curiosidades que jamás habrás imaginado? Esto es Eureka! La serie de Harry Potter tiene una relación sutil pero profunda con las estrellas y la astronomía. Jotaki Rowling, la autora, incorpora nombres de estrellas y constelaciones en muchos de sus personajes. Por ejemplo, los Black, una antigua familia mágica, tienen miembros con nombres como Sirius, el perro de casa, Bellatrix, una estrella en la constelación de Orión, y Draco, la constelación del dragón. Esto no solo añade una capa de significado simbólico, sino que también conecta a los personajes con el vasto y misterioso universo, reflejando la naturaleza épica y mitológica de la lucha entre el bien y el mal. Además, el mundo de Harry Potter está impregnado de referencias al cielo nocturno y la astrología. La torre de astronomía de Hogwarts es un lugar clave en la historia, y las estrellas también se mencionan en las lecciones y eventos significativos, como en la asignatura de astronomía y en las predicciones de la profesora Treilani. Estas referencias a las estrellas pueden interpretarse como un recordatorio de que la magia, como el cosmos, es un vasto e incomprensible misterio que conecta a los magos con el universo. En Rusia, existen impresionantes cuevas volcánicas que son el resultado de la actividad geotérmica pasada. Un ejemplo destacado es la cueva de Mugnovsky, ubicada en la península de Kamchatka. Esta cueva fue formada por un flujo de lava que, al enfriarse, dejó un túnel hueco. Lo que hace que estas cuevas sean particularmente interesantes es la combinación de hielo y lava, un contraste que crea paisajes subterráneos únicos y surrealistas. Durante los inviernos, las temperaturas extremadamente bajas forman estructuras de hielo dentro de la cueva, mientras que las paredes aún conservan el aspecto de la roca volcánica. ¿Te has preguntado por qué en el lago no se forman olas cuando supuestamente son creadas por el aire? En un lago, las olas no se forman de la misma manera ni con la misma intensidad que en el océano debido a la diferencia en el tamaño y la profundidad del cuerpo de agua. Aunque el viento es el principal generador de olas, en un lago, su extensión limitada significa que el viento tiene menos superficie para soplar y generar olas grandes. Además, los lagos suelen ser menos profundos que los océanos, lo que limita la energía que las olas pueden acumular. Como resultado, las olas en un lago tienden a ser más pequeñas y menos pronunciadas que las del mar. Dormir con el móvil cerca puede interrumpir el sueño debido a la luz azul de la pantalla y las notificaciones. Además, algunos estudios sugieren que la radiación emitida por los móviles podría tener efectos a largo plazo en la salud, aunque esto aún está en debate. El uso nocturno del móvil también puede afectar el ciclo circadiano, causando insomnio. Mantener el móvil lejos durante la noche mejora la calidad del sueño y reduce la exposición a radiación innecesaria. Sangbeto es una fascinante danza tradicional de los yorubas de Nigeria, particularmente entre el pueblo Ojehu. Originaria de la región costera del suroeste, esta danza está profundamente enraizada en la cultura y espiritualidad yoruba. Sangbeto, que significa «guardianes de la noche», representa espíritus protectores que vigilan la comunidad contra las malas influencias. Durante la danza, los bailarines, cubiertos completamente con trajes de rafia, se mueven de manera enérgica y acrobática, creando una atmósfera mística. Este ritual no solo es una expresión cultural, sino también un símbolo de seguridad y protección comunitaria. Escuchar música a volúmenes extremadamente altos puede causar daño irreversible en los oídos, lo que puede llevar a pérdida auditiva permanente. Además, la exposición prolongada a sonidos intensos puede desencadenar arritmias cardíacas o afectar el sistema nervioso, lo que en casos extremos podría resultar en la muerte. Esto es particularmente peligroso para quienes utilizan auriculares que dirigen el sonido directamente al oído interno. El daño puede acumularse con el tiempo, llevando a un deterioro auditivo progresivo. Una de las preguntas fascinantes en biología y antropología es por qué los seres humanos son la única especie que sigue consumiendo leche en la adultez. Esto se debe en gran parte a una mutación genética que permitió a algunos humanos producir lactasa, la enzima que descompone la lactosa, más allá de la infancia. Esta mutación surgió en poblaciones que domesticaron ganado y dependían de la leche como una fuente esencial de nutrientes. Con el tiempo, esta capacidad se extendió a través de la selección natural, ya que aquellos que podían digerir la leche tenían una ventaja nutricional. Las ondas cerebrales beta, que oscilan entre 12.5 y 30 Hz, están asociadas con la actividad mental normal, como la concentración, la resolución de problemas y la toma de decisiones. Sin embargo, cuando se habla de relajación, generalmente se hace referencia a ondas más lentas, como las ondas alfa, 8 a 12 Hz, o theta, 4 a 8 Hz, que están relacionadas con un estado de relajación profunda o meditación. Las ondas sonoras o eléctricas que se sincronizan con estas frecuencias pueden inducir un estado de calma y relajación al alterar la actividad cerebral. El uso de sonidos binaurales o frecuencias específicas para inducir estados de relajación es una práctica conocida como entrenamiento cerebral. Estas técnicas pueden ayudar a reducir el estrés, mejorar la concentración y facilitar el sueño. Existe una especie de rana llamada pipa-pipa o rana surinamés que tiene un comportamiento muy peculiar relacionado con la espalda de la madre. En esta especie, después de que los huevos son fertilizados, el macho los coloca en la espalda de la hembra. La piel de la madre se engrosa alrededor de los huevos, formando pequeñas cavidades donde se desarrollan los renacuajos. Después de varias semanas, los renacuajos emergen directamente de la piel de la espalda de la madre como pequeñas ranas completamente formadas, lo que da la impresión de que nacen de su espalda. El actor Jim Parsons, de The Big Bang Theory, quien interpreta a Sheldon Cooper, nunca había visto un episodio de Star Trek antes de ser elegido para el papel. A pesar de que Sheldon es un gran fanático de la serie en la ficción y hace muchas referencias a ella a lo largo del programa, Parsons no era un seguidor de la serie ni estaba familiarizado con su contenido antes de interpretar a Sheldon. Esta falta de conocimiento no impidió que Parsons interpretara de manera convincente al icónico y excéntrico científico, lo que lo llevó a ganar varios premios Emmy por su actuación. El origen de las persianas se remonta a la antigua Egipto y Persia, donde se usaban cañas de bambú para cubrir las ventanas y controlar la cantidad de luz solar que entraba en las viviendas. Sin embargo, la palabra persiana proviene de una práctica en Europa en el siglo XVIII, cuando este tipo de cobertura para ventanas se popularizó y se le atribuyó un origen persa. Ya que muchos viajeros europeos trajeron de Persia, actual Irán, la idea de usar persianas de madera para protegerse del sol. Así, la persiana, que ya existía en diversas formas, fue asociada erróneamente con Persia, lo que le dio su nombre moderno. Existen más de 40 especies diferentes de delfines, incluyendo tanto delfines oceánicos como de río, cada uno adaptado a su propio hábitat y con comportamientos únicos. Se ha documentado que los delfines ayudan a otros animales, incluidos los humanos, en situaciones peligrosas, como ahogamientos o ataques de tiburones. El lince ibérico, una de las especies de felinos más amenazadas del mundo, ha logrado salir del peligro crítico de extinción gracias a intensos esfuerzos de conservación. Estos incluyen programas de cría en cautiverio, reintroducción en hábitats naturales y protección de su entorno y presas, como el conejo europeo. Gracias a estas iniciativas, su población ha aumentado considerablemente, pasando de menos de 100 individuos a más de 1.000 en la actualidad. Este éxito demuestra la eficacia de la colaboración internacional en la conservación de especies en peligro. Sin embargo, aunque su situación ha mejorado, el lince ibérico sigue siendo vulnerable y necesita una vigilancia continua. La idea de ver a dos de los personajes más queridos y carismáticos del universo Marvel, con Hugh Jackman retomando su icónico papel como Wolverine y Ryan Reynolds como el irreverente Deadpool, es una mezcla perfecta de acción, humor ácido y la química explosiva entre los dos personajes. Suscríbete para más videos como este.